de waldi y la tú sabes que quien quedó en el rango fuerte fue 30 30 el mario de nicole la hija de niña entonces nico el 30 30 mata uno cuánto tipo que han estado enamorando a nicole entonces nicole me dijo llamó a manuela y le dijo que no salga josé miguel que no salga ninguno que él le mandó avisa porque el 25 de diciembre yo le van a saber a la policía que ellos tienen el control de los alcarrizos matando gente entonces mandó avisarle a toda la familia de nosotros que no salgamos ese día que si es posible que nos vayamos de los alcarrizos en que sea por ese día que una banda que va a ser un desastre para dejarle de ir con mensaje a la policía